Para el diseño de un spa es necesario conceptualizar y especificar la orientación arquitectónica, qué segmento, qué área va a tener y en base a eso conceptualizar un diseño de interior que tenga que ver y sea exclusivo para la relajación del usuario. El concepto podrá ser relajación, armonía, tranquilidad. La idea es transmitir un concepto específico, un ejemplo de este puede ser alguna cultura. El objetivo directo del usuario serán personas con un nivel socioeconómico mayor que estén con la opción de poder pagar ese servicio extra. En cuanto a qué se realiza en el hotel, tenemos que pensar en qué cromatismo debemos de emplear en el sector interior. Los tonalidades podrán reflejar orientación, relajación, tranquilidad, belleza. La gama cromática en su mayoría deberán ser tonos neutros y podrán usarse algunos tonos de elegancia y conmesticidad. Entre los materiales podrán existir algún tipo de cerámica, concreto traslúcido, caoba, materiales sintéticos o puros naturales de madera que puedan armonizarse, uso de mármol, piedra natural o sintética, cuarzo, grafito, que den una texturización campesca. Este es un ejemplo de la organización del área de salón. Área de empleados, oficinas, sala de espera, área de faciales, área corporal, sauna, área de lavado, sanitarios específicos, área de relax y masajes, duchas, camaterapia, jacuzzi, ducha específica, igual que un patio abierto para relajación. En este ejemplo de propuesta se ha tratado de especificar un diseño de interior donde, aunque los espacios sean pequeños, gracias al color claro, armonizador permite ampliar el espacio. Luces indirectas ubicadas en cielo falso para que en el momento que se estén desarrollando las diferentes terapias y tratamientos de un sentido de relajación y tecnicismo al diseño. Podemos ver las vistas interiores con un estilo bastante cultural, étnico, pero sin dejar atrás el lujo, lo sobrio y el concepto que han tomado los diseñadores. Tenemos un ejemplo de baño sauna. La texturización que se puede usar, el cuidado que se debe tomar con estos materiales. En el caso del sauna, área de relax, tiene unidad, se usan los mismos materiales con diferente composición interior, generando modulaciones, ritmos, armonía, entre todo lo que se está planteando. Área húmeda del jacuzzi. Vemos la segmentación de diferentes zonas privadas dentro del mismo área de jacuzzi. Área de duchas. Los tonos podrían ser tonos tónicos o tonos cálidos o tonos también suaves. El diseño interior marcará mucho la función y estética que se esté proyectando. Esta ducha es un tratamiento especial de relajación, el cual tiene su área específica de trabajo y también puede armonizarse con el diseño. Área de duchas. Área de duchas. Área de duchas. Área de duchas.